Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Javier Sabe y bueno, vengo a contaros una novedad que creo que os puede gustar, si os gusta la música y sobre todo si os gusta el jazz. De un tiempo a esta parte, de manera intermitente, aunque en el último año lo he dejado bastante descolgado, desde el año 2016 estuve haciendo unos vídeos en un canal de YouTube que se llamaba One Day One Take. El proyecto consistía en escuchar un disco de Black Music, New Soul, Hip Hop, Jazz, Actual, como digo, escuchar un disco en un día y luego hacer una reseña, hacer una especie de crítica, una especie de análisis bastante abreviado de ese disco. Bueno, la experiencia fue bastante gratificante hasta que llegó el momento en el que investigué la manera de producir fragmentos de vídeos en el vídeo en sí, fragmentos de videoclips del artista en cuestión. Intenté todas las triquiñoras y todas las artimañas posibles que vi en internet, estuve consultando en foros, pero al final las grandes compañías me acababan capando y me acababan quitando el sonido de los vídeos, por lo cual lo dejé en stand-by. Y ahora he vuelto para retomarlo, pero de una manera distinta. Me he dado cuenta de que los discos de Hip Hop, los discos de New Soul, no termino de escucharlos enteros. Hay canciones que me aburren, hablando clara y llanamente, y las paso. Sin embargo, los discos del jazz más actual, desde Robert Glasper hasta Nora Jones, pasando por José James, Kristen Scott, Derrick Hodge, Kamasi Washington... Esos discos los devoro enteros. Les doy siete vueltas, me los como y si puedo me los compro. Y me he dado cuenta de que la nueva ola del jazz, de unos años hacia acá, me encanta. Me gusta muchísimo el jazz de todas las épocas, pero sobre todo el jazz actual. Por lo cual he decidido darle un giro a One Day One Tape. Va a conservar ese One Day One Tape en pequeñito, ahí arriba. Pero va a tener un nuevo nombre, este canal de YouTube. Se va a llamar Raíces y Frutos. Y vamos a hablar de esa delgada línea que se rompe cada vez más con los artistas norteamericanos de jazz. Bueno, incluso latinos. Esa delgada línea que rompen constantemente entre el jazz de antes, el jazz de ahora y sobre todo el hip hop y el new soul. Están haciendo unas fusiones muy interesantes. A mí me está encantando toda esta música de ahora. Y quiero hablar al antiguo Sanza, como lo hacía al principio, de todos estos discos. Durante cinco o seis minutos. Si me puedo extender más, me extenderé más. Sin vídeos de por medio, dejándoos un montón de enlaces para que podáis escuchar en YouTube. Todo lo que os cuento. Música muy interesante. Música actual. Quizá me remonte unos años atrás para hablar de algún disco, pero ya os digo que va a estar enfocado al jazz actual. Al new jazz en toda su esencia. ¿Cuándo comenzamos? Pues arrancamos en otoño. Arrancamos después del verano. Creo que voy a arrancar al mismo tiempo que mi programa de tráfico de influencias Radio Show. Aunque no va a tener nada que ver, porque ya digo que estos van a ser vídeos muy breves. Vídeos muy cortitos. Iré publicando cuando pueda. Y haré reseñas de discos que creo que os van a gustar mucho. Así que, familia, Raíces y Frutos ya es una realidad. Estoy empezando a recopilar música. Estoy empezando a escuchar muchísima música que no conocía. Estoy volviendo a reescuchar discos que sí que conocía, pero que me está encantando volver a oír de nuevo. Y en otoño, pues arrancamos. Volvemos con One Day One Tape, aunque esta vez ha mutado. Si te gusta el jazz, sobre todo si te gusta el jazz de ahora, estate atento, estate atenta, porque creo que te va a gustar. Nos vemos pronto. Un abrazo para todos y para todas. Paz.